de eso sé yo de eso 89 en otras cosas me muestra nadie que yo tengo otra cosa después de acusarme de nada yo estoy haciendo mi trabajo y yo voy a hacer mi trabajo en ningún silencio si me sigue hablando si me sigue hablando así mañana te cancela oiga bien si me sigue hablando así mañana te cancela está bien está bien están dándose unos casos que nosotros no podemos quedarnos callados y respeto falta de respeto entre instituciones y demás para que ustedes me entiendan yo quiero mostrarle este vídeo pero le voy a pedir al señor director que vaya conmigo que yo lo voy a ir guiando lo voy a decir donde para y demás vamos a empezar con este este vídeo aparentemente lo grabó un policía mientras aparentemente estaba detenido o era detenido o detenían a un coronel de inteligencia y además de asuntos internos de la policía nacional estos muchachos estaban en la calle aparentemente y con este señor se encontraron y se llevaron tremendo lío vamos a escuchar un poco ¿de extranjero? ¿comando? mire no hay una cancelación que sea más peligrosa que esa párame ponganle atención bien a este vídeo porque entra incluso hay una comunicación con base hay una comunicación con los que están en base este hombre aparentemente está reclamándoles porque detuvieron otro vehículo vamos a ver vamos a seguir viendo vamos a ver y a escuchar miren donde va al frente él hace una foto hace una foto le hace foto al vehículo y vuelve entonces a donde su gente le hace una foto a la motocicleta aparentemente y se le envía a alguien aparentemente sigue haciendo fotos este señor que se ve como una persona respetable y aparentemente hay un tranque con los motorizados vamos a seguir poniendo atención al vídeo vamos a ir a ver si hay algún tipo de conversación porque quiero verlo paso a paso con ustedes vamos a ver vamos a ver oye que hago los despachos los que están detenidos vayan bien vayan bien oyeron vayan bien una palabra de calle ok aquí que viene el bobo ponganle atención a este comentario gracias vayan bien oyeron oigan eso a la orden copio silencio la autoridad usted menos de cabo yo soy un coronel juega bien pero él le habla con mucha decencia sin faltarle el respeto pero con autoridad como debe de ser porque estamos hablando de alguien que tiene años trabajando y además una persona de asuntos internos que muchos dentro de los cuerpos castrenses lo tienen como chivatos son los que tienen el poder dentro de la policía nacional y dentro de estas lides el video es un poquito largo pero yo creo que ustedes lo vean miren que él le hace un comentario de hay mucho tráfico como vamos a ilizar y le dice espérense espérense que de tránsito sé yo espérense no me venga con esa cotorra y devuélvelo un poquito me la asa para que la gente pueda entender bien vamos a ver desde desde los dos minutos y dos minutos 17 dos minutos 17 de eso de eso de eso de eso de eso ustedes saben en otras cosas hasta que yo tengo otra cosa nadie puede acusarme de nada ustedes saben muy bien que andan en otra cosa aparentemente está haciendo una investigación o le está dando un seguimiento pero el policía inteligente me dice hasta que yo no me demuestre lo contrario usted no puede hacerme ninguna acusación hasta que usted no me lo demuestre seguimos ahí los 34 me las vamos a ver los 34 transitar y cualquier vehículo que veamos raro lo podemos parar ahora si no es así que me cancelen mañana si mientras yo no le pida dinero si me sigue hablando así mañana te cancelo miren esto miren esto el ingrediente del poder el hombre está defendiendo la ciudadanía pero está demostrando que es alguien que tiene poder que tiene algún tipo de control sobre la situación porque tiene el poder eso señor no me está hablando no me está hablando en otras cosas como ando míreme hasta que no me muere nadie que yo estoy en otras cosas nadie puede acusarme de nada yo lo que estoy haciendo mi trabajo y oiga bien por yo hacer mi trabajo es que silencio oiga si me sigue hablando así oiga bien si me sigue hablando así mañana te cancelo está bien escúchame tengo que terminar avenida España como ando sin intercesión ese es el tabuco yo entiendo que tú prosigues hermano prosigues claro el ahí va con la policía se estoy dejando con el video va a ir buscar unos documentos aparentemente una tarjeta para hacerle saber perdón vamos a escucharlo otra vez a ver cuando se presenta vamos a ver nueva vez cuando él se presenta él sigue defendiéndose diciendo cualquier vehículo raro yo lo puedo parar eso me dijo el jefe de la policía oigan al nivel que llegan porque uno y otro están cuidándose uno al otro uno hablando de manera ingregida porque está grabando y otro pacífico porque está grabando el tiempo del tabajito y el otro está ahí se presenta perdón no quiero perdernos cuando se presenta aparentemente hay cuatro elementos y haciendo oye oye estoy grabando tranquilo adelante acción rápida de 2R8 acción rápida de 2R8 estoy haciendo las malas lo van a cancelar se está copiando avance a la calle H ya viene ahí con la tarjeta cualquier cosa cualquier cosa BDR calle H se domina se domina todo lo que yo oye lo ingregido que se está ese policía hablándole de esa manera un coronel como él está grabando se siente seguro aunque tengan o no tengan la razón los demás policías oigan bien esto es delicado vamos a ver 8 o 9 eso sé yo no me estoy hablando a mí de España ustedes saben en otras cosas en el comando míreme hasta que a mí no me muestre nadie que yo tengo otra cosa yo estoy haciendo mi trabajo yo voy a hacer mi trabajo es que están incómodos ellos los policías porque entienden que como el hombre está engañado tienen razón un error este coronel está defendiendo la institución asunto sin intercesión y usted graba un video primero que lo hace el público porque lo grabaron ellos si está el público con ellos van y graban la placa para ir a la placa que no se vea porque no no interesa hacerle daño a nadie y siguen miren el coronel está tranquilito y ellos sin creído y hablando oye oye espérate paralo ahí espérate mire su pistola oye le está entregando la pistola ya le está renunciando le está diciendo como que dice como tú tienes el poder cógelo todo bueno bueno ese está feo vamos a ver con mayor respeto le dicen de todo mayor respeto y le dicen de todo vamos a ver oye oigan ahí ya la tengo aquí 6041 coronel cabrera asunto interno inteligencia policial se está pasando una investigación y miren como ahí lo agarraron lo grabaron sabrá Dios lo que va a pasar con estos policías mañana confirmando datos y demás ok cierro ahí qué opinan ustedes ya vieron el video yo no voy a hablar más yo quiero la opinión de ustedes con relación a este tema que está muy caliente y puede causarle problemas a esos policías porque entiendo que el coronel no le faltó nunca en el momento que le dijo si me sigue pasando el respeto que hacerlo mañana yo soy el recurso humano y tú me faltas el respeto yo no te puedo decir eso además si usted le pide a un ciudadano que lo respete pues entonces a un coronel no le va a decir que lo respete hay un bobo hay ustedes qué opinan qué creen de esto bueno dejen sus comentarios quiero que me llenen la caja porque eso genera muchos comentarios de tema principalmente por ser policial qué creen qué opinan de esto bueno comenten compartan el video con todos y háganle saber que están conectados con nosotros qué quiero yo que puedan suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones para que cada vez que hagamos videos a usted le llegue de primero también quisiera que puedan seguirnos en las redes sociales estamos en Instagram Facebook y Twitter como arroba Adam Lester es el mío personal y el de nuestro canal arroba 829 Music Sin Límites comenten y compartan nos vemos oh Dios en otra entrega